¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de formulación de proyectos de inversión. Vamos a ver en este curso toda la importancia y la aplicación de los proyectos de inversión, sobre todo en el área empresarial. Y para eso nos tenemos que hacer algunas interrogantes y ver también algunos casos importantes de éxito en proyectos de inversión privado. En este curso vamos a ver la importancia de los proyectos de inversión y su evolución en el tiempo. Vamos a identificar proyectos de tipo privado empresarial y el impacto que puede causar en nuestro entorno. Ahí radica la importancia y lo interesante de nuestra asignatura. Aquí podemos observar un proyecto inmobiliario que tiene que ver con la creación de departamentos ecosostenibles. En este caso son nuevos proyectos inmobiliarios que prometen un menor gasto de luz y de agua. ¿Y para qué? Porque tienen que ver con la sostenibilidad de los proyectos para poder tener impacto social e impacto ambiental. Ahora vamos a ver la importancia de nuestra asignatura. La evaluación de proyectos de inversión es una asignatura práctica e interesante que busca brindarte todas las herramientas para poder formular y evaluar proyectos empresariales. Nuestra asignatura también te va a permitir identificar oportunidades de negocios dentro de las mega tendencias. También podrás realizar el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio legal organizacional y una evaluación económica y financiera para poder determinar si tu proyecto empresarial es rentable o no. ¿Sabían ustedes que millones de personas visiten YouTube todos los días? ¿Sabían que es una herramienta que se ha convertido en un elemento imprescindible de la sociedad y de las empresas? ¿Sabían que la variedad y la oferta que ofrece YouTube es inmensa y casi inimaginable? Sin embargo, esta herramienta nació hace poco más de 10 años. ¿Y ustedes sabían que fue creado por tres jóvenes estudiantes muy emprendedores como ustedes que trabajaban antes en la empresa PayPay? ¿Sabían ustedes que esta plataforma fue vendida a Google por más de 1.650 millones de dólares? Muy bien, todos bienvenidos a la asignatura Formulación de Proyectos de Inversión. Gracias.